Tienes la cara muy reseca. Y tú tienes la cara como un mapache. Hidratación. ¡Qué asco, guaya! Olvídate de esa cara. Mi cara está más hermosa que la tuya. Te voy a hacer un maquillaje único y especial. A ver, ojeras. ¿Alguna vez tuviste pestañas? Pues la verdad no. Ahora la tendrás. Y tienes boca de apuñalada. La tendrá tu abuela. ¡Fuera con eso! Toque final. ¿Qué? ¿Me dejaste? Porque mi tía Petra te voy a demandar. Está completa. ¡Fuera!